¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis? Aquí Deremarino comentando un nuevo vídeo. Bien, por fin ya estamos aquí, ya por fin, después de tanto tiempo, ya tenemos un nuevo vídeo, ya como siempre. Bueno, estamos aquí en Supercraft Bros Brawl, si no me equivoco, ¿vale? El nombre no estoy muy seguro, ahora no sé. Uy, este me suena, bueno no, me suena en la skin, que es diferente. Bueno, estamos aquí en, aquí está, Supercraft Bros, mejor dicho. Welcome to Supercraft Bros, y bueno, este servidor está hecho, bueno, creado por Zedlink y MineKey. Y bueno, tenéis la página web en la descripción donde podéis entrar en todos los servers y tal. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Pues básicamente es un uno contra uno, contra uno, contra uno. Bueno, lo pone aquí, ¿vale? Welcome to, basado en lo original, el setting del PvP Map, no sé qué, puedes unirte dándole al botón derecho. Las reglas, como siempre, no spam, no usar mods, no, ¿qué hace este pesado? No explotar el mapa, respetar al LStuff y no usar chetos. Así que bueno, vamos a ver, aquí tengo, bueno, player stats, he jugado tres minutos para ver cómo era, tal. Me ha matado cinco veces, no he matado ni uno. Y a ver, el juego básicamente pasa, aquí tenemos los mapas, ¿vale? Hay diferentes zonas, y nos metemos para jugar. Voy a meterme yo en esta, por ejemplo. ¡Uy! ¡Mierda! Me la ha quitado el cabrón este. Vale, somos cuatro, digo yo que tendríamos que entrar a algún sitio, ¿no? Y vamos a ver cómo va. La cosa es matarles, o sea, simplemente es así de fácil matarles. Y punto, no hay más. A ver, ahí. Vámonos, venga. Vamos a escoger personaje, pues venga. Eh, vamos a pillar cactus, creeper, enderman. ¡No! ¡No! No he escogido ninguno. Quería enderman. No, me han dado el esto, tío. Vamos a darle, venga, va. ¡Ay, hijo de puta, chaval! ¡Holo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Madre mía! Ahí, ahí, arde, 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 arde. Arde, arde. Vamos, vamos, venga, 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 venga. Hace, hace mucho que no... Va, sal, sal. ¡Toma! Toma, 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 toma. ¡Oye, va, que me ha tirado, hijo de puta! ¡Hijo de puta, me has tirado! ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Buah, chaval, yo soy un pro. Yo desde aquí. ¡Pew! ¡Pew! ¡Uh, te di, eh! ¡Corre, puta! Ahí, ahí, que te vea yo, que te vea yo. ¡Ah! A ver, con esto sí. Para si das doble espacio con la... con el Blaze. ¿Qué haces? Toma, 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 toma. ¡Qué delichos, hostias, eh! ¡Uah! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! No sabes ni... ¡Eh, eh, eh! ¡Dos contra uno, eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Que no me... ¡No me... ¡Si dos contra uno, que eso no vale, cabrones! ¡Tip, no vale! ¡Pues de puta! ¡Eh! ¡Me cago en la puta madre que os parío, tío! Perdón por los insultos. La verdad es que no sé por qué lo hago. ¡Oh! ¡Me cago! ¡Me ha matado un esqueleto! ¡Me ha matado un esqueleto! ¡Oh! ¡Ay! Bueno, me quedan tres vidas, ¿vale? ¡Aún tengo oportunidades! ¿Se mata entre los dos? Se mata entre los dos. Es que esto, tío, yo no quería esta clase. Antes la probé, eh. Y no me gusta. Joder, qué pesadilla eres, por Dios. A ver, a ver, eso, eso, eso. Y ahora te vas. Ahora me dejas. ¡Toma! Me ha matado un enderman. Joder, qué pesadilla sois, eh. Sois muy pesados. ¿Qué coño? ¿Qué es la bruja? ¡Holo! 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 Eso, ahí arde en el puto infierno. Da igual que me muera. Pero tú vas a morir. ¡Oh! Te he enganchado. ¡Buah, tío! ¿Me ha matado? Un enderman. Ah, no. El kiwi, coño. Nada de ahí, bueno. Tenía muchas ganas de grabar. Pero la verdad es que... Me cago en la... Joder, tío. Es que esto... Madre mía. Déjame ya en paz. Pesadilla. Ala, muérete ahí. Eh, está usando cheto, es una excusa mía. ¡Eh! ¡Ay, me ha dado! ¡Ah, salta! ¡Ah! No me gusta esta clase. La he jugado antes y no me gusta. Bueno, quiero matar a uno, ¿sabes? Al menos a uno. ¡Claro! Es que si viene su amigo es imposible, tío. ¡Qué fuerte, tío! Esto no demora nada, eh. O sea, aquí van por ti y esto van... Toma. Te den por culo. Toma. Te den por culo. ¡Toma! ¿Qué, eh? ¿Qué? O sea, ahora te pego yo a ti. Toma. Toma. Sufre. Sufre. Caguin. 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 Ahí, ahí. No, 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 no. Es que claro, tío. Estoy hasta los cojones de los teams, en serio. No me gusta hacer teams por esas cosas, tío. No me gusta hacer teams por esas cosas. Claro que sí. Venga, venga. Hinchadme todos. ¡Anda ya, hombre! ¡Ahora! Tú y yo, tío. Eres muy pesado, ¿sabes, no? ¡Anda y que os den por culo, hombre! ¡No quiero jugar ya más! ¿Dónde está? ¡Déjame! ¡No quiero jugar más! ¡Ay, Dios! Os prometo que mejoraré. ¡Me he matado a ni uno! ¡Me he matado! Ah, no, sí, sí, he matado a uno. ¡Toma! ¡Me he matado a uno! Bueno, esto era más que nada para enseñaros, ¿vale? Cómo es el servidor y tal. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, era más que nada para enseñaros cómo es el servidor, tal, si os parece chulo y esas cosas, ¿vale? Así que, bueno, decidme en los comentarios, ¿vale? ¿Qué os parece este servidor, vale? Si queréis que haga más cosas. Os prometo que practicaré, ¿vale? Practicaré. Y eso, ¿vale? Os prometo que practicaré. Pero, bueno, lo primero era simplemente enseñaroslo para que lo vierais y tal. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Volvemos con la rutina. El miércoles seguramente tendréis Runaway. Y, bueno, pues, eso era todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el miércoles. ¡Chao!